Encerrada en este corazón Engañoso como el muerto Creí conocer lo que había en él Tropecé otra vez con el mismo error Mas hoy lo traigo roto a ti, Señor Tú conoces la forma de mi corazón Las cosas más profundas y lo exterior Gansada estoy de intentar hacerlo yo Pero hoy vengo a ti Transforma mi vivir No quiero los repares, mejor cámbialo Por uno que te ama y sea adorador Que llore con el toque de tu santa acción Mordéalo en ti Mordéalo en ti Lo que ves realmente no soy yo Mundo teatro es cada situación Intento reír y adorar fingir Pero me confunda tu espíritu Al verme en el espejo de tu luz Tú conoces la forma de mi corazón Tú conoces la forma de mi corazón Las cosas más profundas y lo exterior Cansada estoy de la forma de mi corazón Cansada estoy de intentar hacerlo yo Pero hoy vengo a ti Transforma mi vivir No quiero los repares, mejor cámbialo Por uno que te ama y sea adorador Que llore con el toque de tu santa acción Mordéalo en ti Mordéalo en ti Tú conoces la forma de mi corazón Las cosas más profundas Pero hoy vengo a ti Pero hoy vengo a ti Tú conoces la forma de mi corazón Las cosas más profundas Cansada estoy de intentar hacerlo yo Pero hoy vengo a ti Transforma mi vivir Tú conoces la forma de mi corazón Las cosas más profundas No quiero los repares, mejor cámbialo Por uno que te sea adorado Tú conoces la forma de mi corazón Tú conoces la forma de mi corazón Las cosas más profundas Mordéalo, quebrándalo Transforma mi vivir Tú conoces la forma de mi corazón Las cosas más profundas Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Mordéalo en ti Yo no quiero ser igual Tú conoces la forma de mi corazón